Anteriormente en Cevichurros Show El día de hoy vamos a hacer, yo y el Ramón, pues Unos buenos pintores, plebes El detalle es, plebes, saber Bueno, entrar primero que nada O sea Que rollo, plebes, que rollo Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show Papá Que bonita, ahí entró, ¿verdad? Si, si, bien padre todo Que papo, verga El hoyo, el hoyo, el hoyo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo sentiste, lo sentiste Ay, si Ahí está Plebes, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show Se pueden dar cuenta Que los videos han tenido como que Un impacto que está como que fuera de serio ¿Qué traes tú? Pues Lo que yo les estaba diciendo, amigos, era Muchísima, güey, Ranger Si, bien, no Si ya ando preparado ya para el video del día de hoy, plebes Pues como ya miraron el título, la miniatura Ya miraron lo que trae el Yossi puesto en la cabeza Pues ya se imaginarán más o menos Lo que vamos a hacer, plebes De lo que se va a tratar este buen video del día de hoy De lo que se viene, güey No, y en la miniatura en realidad no se mira exactamente Qué es lo que estamos haciendo, güey, pero Es como que nada más una probadita Sí, 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 sí Plebes, pues el día de hoy En la sección que ustedes ya conocen Más bien conocida por el nombre que le apodó el Cristian Como Trabajazo con los Cevichurros Tenemos como que ya ustedes se dieron cuenta Tenemos diferentes ¿Cómo se dice? Diferente tipo de trabajos, güey Diferente trabajo, diferente Ya trabajamos de pintores Ya, ya fuimos pintores, güey Bueno, a mí también me tocó chamear de pintor, güey Pintando el cagadero que hicieron Ya nos tocó ser albañiles Ya Ya Trabajamos en el mercado Ya vivimos en el mercado Empleando casas Ya anduvimos llevando viajes de tierra y la chingada también Enterrando casas Y pues el día de hoy la vamos a hacer de Herreros A la bestia, soldadores Y Gatúa Y pues plebes, pues ustedes Ustedes digan qué tanto les está gustando esta sección Si quieren que sigamos con este tipo de secciones De trabajando con los Cevichurros Yo sé que en realidad no estamos trabajando Estamos haciendo maldades Pero Pues son maldades que cuestan trabajo hacerse Sí, 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 cuesta Tiene su chiste Porque no son cualquier profesiones Las que estamos agarrando No, no, no Estamos haciendo profesiones Profesiones Sí, sí, sí Pero el día de hoy creo que va a ser como que algo Que iba a estar como que más chingón Chequen o más chequen Aquí llevamos cargado ya el carro de material plebes ¿Qué vamos a hacer, güey? Porque ya nos conocen Cómo somos manchados Pero lo del camión no es cierto, plebe Claro, ese era un material que iba para Quién sabe para dónde Me siento estafado Quiero poner láminas O hasta eso Sí, como que iban a ser un tejabán Algo así, ¿no? Pero bueno, plebes Sigan viendo Porque esto se va a poner chilo Vamos contra el Ramón El día de hoy le va a tocar al Ramón La maldad que vamos a hacer el día de hoy Y pues Sigan viendo, plebe Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Que lleguemos, güey Y que todo se venga al carajo a la vez Que ahí quede un Ramón Después le cerramos la puerta a la vez Se la soldamos a la vez No, plebes Según nuestros cálculos El Ramón no está ahorita en su casa Lo que pasa es que ayer nos dijo Que ahora no iba a poder grabar Que porque tenía unas vueltas Porque esta vuelta la tenía que hacer Ahora que porque el sábado Tenía que un compromiso Algo así Entonces, pues quisimos aprovechar el día Pues para hacer esta travesura Que están a punto de ver Aquí ya Esta travesura travesurezca Travesura travesurezca El pedo es saber Si tiene la moto Pues ya chingamos Si no tiene la moto No creo que se haya ido al centro de la moto Y más con los niños Ese güey no sale en la moto con los niños Pero no creo No creo que ande al centro, güey Porque ahorita Tiene unas historias Que se andaba para allá Para el lado con su carnal Andaba en la camioneta Pues lo mejor no ha hecho mentiras Y se fue para allá A turistear Voy a ir a Huacha A ver Aquí, plebes Pues se mira Ya estamos aquí En la casa del Ramón Chifles Se mira esa habitada La moto está allá Hasta la moto Tiene candado a la puerta Ese va a ser el pedo, güey Va a decir que no te has brincado en la casa Sí, yo lo digo Te brincaste el otro día puntísimo de ahí No, sí Yo lo digo por ti, güey Tú estás gordito, pues Qué mamonero Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho Estoy lleno de amor No, el pedo es para las cosas Para la máquina, pues Aunque es una máquina chiquita Porque no quisimos hacer mucho pancho Tira, guacha, tira Pero yo sé que sí se hace Guacha, ven ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tocar como buen cobrador, güey Ah, para ver si están o no están ¡Marta! Vamos a ir para acá por si salen Y que no miren que estemos grabando El perro, güey Antes, como que llegamos Y no la hacía de pedo, güey Cuando llegamos con la góndula, güey La hizo de pedo, güey Y ya nos conoce a la vez Y ya como que ahorita dice Ah, van a venir a hacerle una maldad, mijo ¿Qué irán a hacer? Nomás con que a mí no me hagan nada, dice El perro ya nos mira y se esconde, güey Ahí vamos a ver Hay que empurarnos, güey Entonces, ¿cómo que hacemos? ¿Me brinco? ¿Te brincas? ¿Te paso las cosas? ¿O qué hacemos? Ahí está la poderosa, plebes ¡Ay! ¡Pegúntale! ¡Pendejo! No mames No la vas a aventar Porque se puede romper cristales Ay, güey No quiero hacer nada Aliviana, güey Bueno, plebes Sigan viendo Porque ahorita sigue Ver cómo nos brincamos No, védate, védate ¿Qué? Gato, esto se va a poner bueno Mira Todo el cagadero Que le vamos a poner a la moto Sí, pues ahora sí Tengo más que decirle, plebes Pues esperar A brincarnos Y vamos a darle Vamos a brincarnos Ve nomás Ve nomás Te estoy dejando ser yo Si, la neta, güey No creo que no captes, cabrón La neta ¿Qué? ¿A esta mierda puede ser de amatorol? ¿De pie, güey? Yo sí, güey No mames Yo sí, güey Yo sí ¿Qué? Yo sí ¿Y las cosas? ¿Quién nos las va a pasar, güey? No mames, güey La neta es que No cabe duda Que es un estúpido Si no voy, cuéntate Te hubiera grabado hasta que Hubieras caído para acá, güey ¿Qué pedo? Hijo de su puta Pinche máquina No se brinca No se apura ¿Te acuerdas? Pura verija Yo sí, güey Mira, sí me acuerdo Pues que las dos entradas son iguales Este es más Y este es menos Sí, y de estos ¿Cuál es más y cuál es menos? El que tenga más cosas Y el que tenga menos cosas El que tenga más cable El que tenga más cable No mames, güey Yo me vi asustado Dije, no, falta una pieza ¿O qué? No tiene dónde enchufarla Y es por el otro lado A la ver Ahí está Ay, güey Ay, güey Pero el cable este está bien cortito, güey ¿Te dais la tele? ¿Tiene que tenga acá? Sí, tiene chufa Sí, pero está bien cortito Un gato, man Me agarré con el pinche Este tendedero Pero no va a alcanzar, güey De allí para acá no va a alcanzar, güey Ocupamos jalar la moto para acá Me voy a desactivar En un aparato allá adentro Encontrando Buscando oro Encontramos cable ¿Y si sirve? Ay, otra vez el pinche tendedero, güey No, ve si me agarré, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Tú estás haciendo mucho sol Tú estás en el chalaja Yo le voy a soldar Ay, espérate ¿Qué? Ay ¿Qué? Ay ¿Qué? Ay No mames No sé qué me caí de enojo, güey Ah, pues sudor, güey Ay, no, güey Me caí como un polvo que traía esa madre, güey A verga, güey Neta, neta ¿Qué te haces, mamón? ¿Polvo que traía qué? La extensión O el enchufe A ver A ver el ojo ¿Traigo los ojos rojos? Tráetelo No sé Todo sí, güey Eso me está largando bien más chido Chete agua No sé qué verga traía esa madre, güey Chete agua, chete agua Yo la voy a enchufar Todo es bien menso Es que está madre, güey Mira, tráete los cables Para irnos poniendo acá, güey De este lado Primero hay que por acá Te sentaste No seas mamón Yo sí, güey Es que me duelen los ojos, güey No, viste la chingada, güey Te toca, a la vez No hiciste nada Nomás agalaste el cable para acá, mamón Me cayó algo en los ojos No, mames, güey Creo que el estafador Resultó estafado Un chivato, güey A la vez Me da miedo A mí la electricidad Ey, no seas mamón Finchi cable De esta entrada Está muy zamba, oye No pasa nada Ahí está Ey, ey, ey Espérate, espérate ¿Qué? A ver, a ver ¿Qué? ¿Cómo la metiste, güey? ¿Eh? Ya no va a dar la moto Ya no va a dar Pues lo que no quiero que nos dé Ay, no No va a dar nada, güey Ni aquí Es que tiene como que pintura, güey Sí, no lo ha de agarrar Lo que podemos hacer Tiene que tallarle primero ahí ¿Dónde? Con la, con la María Tállele para que se le quita la pintura Aquí Aquí La apagaste La apagaste, güey No, nos morimos de hambre Como herrero Yo sí, güey No, mami ¿Cómo la vamos a hacer, güey? A ver Ahí va Segundo intento Ahí sí va a ser ¿Qué? 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 Dios mío No mames Casi me cago del susto Dale Se está quemando ¿Qué se está quemando? Tú sabes de reír Tú, tú No, no, no Qué mamón, güey Te lo veo No mames ¿No lo viste, güey? Se pegó, güey Es normal que se pegue Sí, güey Sí, es normal Pero si se pega No explota No, no explotar, mamón No, atrás Vamos para allá Ay, qué difícil Ahí Tienes que prenderla Y ya vete Y el pendejo soy yo Voto, ¿qué? Amén Ay, bay Moss Ey, ay Sí, 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 sí No, mamá, vem No, mamá, vem Vete, güey Vete, vete, qué Vete, güey No, 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 no No, no, no Ah, lala Vete, güey no está haciendo nada Cristian hombre Cristian wey no le das no le das no se pega que pedo wey no Cristian wey ahora si te la buena no le das wey no mames mira mira la neta no vamos a morir de hambre mas tarde para herreros valimos cambio de plane vamos a hacer un cambio de plane drástico pero con esa cadena que le vamos a hacer mira mira pasamos el led mira wey ahi esta soldale wey para que veas aqui si se va a hacer ahi esta solda una y solda la otra wey ahora si ya si porque para allá no vamos a darle roño wey ahi esta ahora si dale wey Cristian al cantar eso eso pero dale la de esta wey y le das a que hijo de la vez dobleme la neta no mames no lo puedo creer que estemos valiendo yo digo que es el único jale que no se nos ha dado bien wey gíralo 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 ya sabes soldale viejo gíralo jajajajajaja nunca me había salido tan dio jajajajajaja no wey que tu estas soldando la 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 de esta wey esta solda la pura cadena solda el fierro con la cadena wey ahi va pero no te pegue sin miedo sin miedo el éxito papá no lo mira Cristian lebe la neta no mames no mames wey amigos al parecer ya se hizo la machacona el Cristian ya pudo poner ahí unos buenos puntos tíralo, tíralo, te pareces cingato de roña ya ves, pensamos que no íbamos a poder, estoy contento, muchas gracias Crite ¿qué tal, güey? acá el otro ¿otro qué? otro de estos ¿y este te comó? sí ¿ya no hay? sí, pero quedan dos, pero después tengo que brincar al carro otra vez ¿por qué tengo el qué? a ver, a ver la mía dio, ok ya no miro ojalá bueno, amigos, ya teniendo lo que viene siendo la soldadura, entonces sí, esta madre la vamos a poner así para soldárselo todo, este aquí este aquí también mira, este puede quedar así más o menos, porque si mire, pues la moto es exoticona, ¿no? y entonces, ya que se hace esto, entonces sí se prosigue, pues hacer lo siguiente ¿qué más le vamos a poner, güey? con la silla esta acá no va a pegar, güey, no mames, güey este aquí no va a pegar, a menos que lo pongamos así, mira este así este así sí, mono sí, pero tiene que agarrar este, güey tiene que agarrar este para poder así para que arriba, para que se sienta ya ajá, así y ya, pues, engaté, güey ya cuando le soldemos todo este desmadre, pues, entonces sí pues ya nomás le ponemos el electrón, perrón y podemos darle, pues, y ahorita, pues vamos a seguir grabando pues lo que viene siendo, pues, todo este desmadre gira, ve nomás ¿eh? me arden los ojos, güey, macho ya me están ardiendo, güey eh, güey, es que era, güey tú lo que estás es que la verdad me desesperé me desesperaba, güey y le miraba así con los ojos pelones, güey ajá y fíjate, uno cuando, cuando, por ejemplo si tú hubieras estado soldando sí, sí pues yo no me avisara, pues ajá pero ni yo mismo no me avisaba, güey le daba así sí y me la ponía ya que terminaba jajajaja ya quedé esta madrecilla así y hago un riqui ahora sí prende la máquina pone una soldadura y pues vamos a darle, papi vamos a darle vamos a darle ¿qué? ¿dónde? ¿qué estoy haciendo, güey? ¿qué anda, Ramón? ¿qué estás haciendo aquí, güey? no, ¿qué están haciendo ustedes aquí en la casa? Ramón, ahí tú yo te esperaba que llegara en la moto, güey no, señor, sí oye, güey mira, me avisaron que aquí andaban ustedes, güey me dejé venir en chingues de que ya sé las cosas que estaba haciendo, güey no, güey, la verdad se pasan de lanza ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ah, nos va a poner en evidencia según tengo pruebas tengo pruebas no, güey, se pasan, güey ¿qué estás haciendo en la moto, güey? ay, 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 güey ¿cómo se nos subieron? no, pero tú tú dime ¿lo estás soldando de verdad, güey? sí ¿ya acabamos? sí o no bueno, mira aquí hay unos cuantos soldados ya no se puede mover trajame tú poquito batallamos para meterlos a mí me olvidaron unas cosas afuera no, no, no me podrás abrir para sacarlas para meterlas otra vez eh, güey no, no lo mirabas, güey ¿qué es mímite usted, güey? ¿eh? ¿qué es mímite? la neta, la neta a mí el Josie me invitó para acá, güey es que es la nueva sección, pues de trabajando yo se me hizo que te hicieron un paro trabajando con los cebichurros de show y la frega ya, güey, hace rato, güey untaba el cholazo a todo lo que daba eh, güey, la silla de los soldados no, todavía la silla de los soldados, güey ah, para ahí para que subas como que en vez de la parrilla que suban aquí, pues no, se pasan del alto, güey esperaba un poquito más, güey qué mamón hubiera llegado por lo menos una hora más, güey que no hubieras hecho el paro, Ramón, güey voy a echar la vanillona, güey ahí me vas a sentar arriba la vanilla no, pues le pones ahí una sábana arriba o algo no, güey no, güey y de ahí agarramos luz a la vez porque nunca nos salen las pinches cosas es que si le hubiéramos agarrado el rollo desde el principio si le hubiéramos terminado el jale, güey si, si, si si le hubiéramos hecho top pues imagínate la sillona soldada ya lo bueno que estamos en un punto que ya no estamos morita y ya no nada podemos ver pues sí ya estamos en un punto de que ya no si, bueno ya no nos aguitamos pues tampoco no, no ya es como que ya estamos bien ustedes dieron cuenta que les hicimos machi en la lucha no, no, como que para esto no 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 se nos dio mucho jajá fíjate 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 ir el fíjate fíjate ir el fíjate fíjate la gente un otto también Está bien caliente el agua, güey A la virja, güey Está bien caliente el agua, güey, nomás Viche Ramón, güey Vete a la roña, Ramón Amigos, pues las cosas no siempre pasan Como uno quiere que pasen las cosas Y pues esta no fue la excepción, güey Allá está Ramoncito, mira, batallándole Te le da miedo quitar a esa madre, güey, güey, güey Dar toques, güey, dar toques ¿Qué te da miedo, mamón? Que me vaya dando un toque ¿Cómo te va a dar miedo, güey, nomás? ¿Qué te da miedo, güey? Ramón, pues ya saben, ¿no? Este... Ya saben que cuando pasan... Ahí me vas a necesitar como un railete O algo así como para cortarlo, pues ¿Y de dónde voy a conseguir un railete, yo? Bueno, pregunta, güey Bueno, pregunta, un railete Bueno, Ramón, ahí te pasamos ¿Tú tienes railete, Cristian? No, güey, ¿qué vas a tener railete? De chingadera tengo carro, güey Ah, no manches, güey, voy a tirar Oye, ¿sí sabes, o el garton? Bueno, a la gente sí le batallamos, güey, pero al último sí quedó Sí, sí, no más poquitamos, yo ya lo quito Luego, luego, luego Una cegueta, una cegueta, güey, para que hagas ejercicio No, manches, güey Vamos, no, güey, se la dejamos ir ¿Con qué le estará pegando, güey? Sí, va a venir, sí, Ramón ¿Qué está haciendo? No sé, está el montón de los fierros Pues, pues, espero que les haya gustado este video La verdad, no salieron las cosas como Ahora sí que nosotros queríamos Queríamos soldarle toda la moto Como se pudieron dar cuenta Para herreros, re probados, la neta Ahora sí que fue un trabajo que no pudimos Este fue un trabajo que no pudimos ejercer Pero la lucha se le hizo La lucha se le hizo Alcanzamos a ponerle ahí unos puntos Amarrar ahí la cadena y todo eso Y pues, la máquina, pendejo, no la bajamos La máquina Oigan, que me la dieran, eh Sí, porque si nos bajamos ahorita Nomás quería hacer una maldad Sí, güey Y, pues, plebes Pues, sin más que decirle Espero que les haya gustado este video No se olviden de dejar su like Su comentario Si aún no lo han hecho Y suscribirse a este canal Agradecerle a todos Porque ya llegamos a los 400 mil ¡Ingato, roya! Vamos, vamos por el medio millón Esperamos llegar al medio millón Antes que acabe este año Sí, 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 a huevo, a huevo Y, pues, ahora sí Pues yo soy el Yossi Yo soy el Cris Y nos vemos en un próximo video ¡Vámonos! Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos criticando